El ímpetu de Guadalupe Radio por hacer que más personas conozcan el mensaje hace que la misión no se detenga y que por el contrario, busque cada día más opciones para seguir avanzando. Por eso anunciamos que a partir de hoy puedes ver Guadalupe Radio también en Amazon Fire. La radio que se ve la encontrarás ahora en Amazon Fire y seguiremos avanzando para que ningún alma se quede sin conocer a Dios. Pretextos hay muchos, pero opciones para que nos veas hay más.